¡Bien y bien y bien mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Llegamos a las cartas multicolor de asesinatos en la mansión Karloff La nueva colección de Magic que sale en unos poquitos días Realmente ya este mismo fin de semana se están celebrando las presentaciones Seguramente las mejores cartas de la colección las vamos a encontrar aquí Porque lógicamente la mayor cantidad de colores que tiene una carta Pues normalmente más difícil de jugar es No siempre es cierta esta afirmación Porque por ejemplo las cartas híbridas es justo lo contrario Son más fáciles de jugar Tienes más posibilidades de jugarlas debido a su circunstancia Pero en general pues suelen ser cartas más difíciles de jugar Y suelen ser más poderosas Eso es una verdad y es así Y además nos encontramos también muchas cartas legendarias Muchas cartas legendarias en general y cositas así chulas Así que yo creo que va a ser una parte crucial de este análisis El análisis de estas cartas multicolor Bueno, vamos a ver Como siempre, os aviso Puedo cometer algún tipo de fallo leyendo alguna carta Porque son muchas cartas, tienen mucho texto, bla 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 Y siempre me pongo una excusa Y pido disculpas por adelantado Si cometo algún tipo de fallo al leer o interpretar una carta Que como digo, seguro que en alguna me va a pasar Bien, eso lo primero Lo segundo, no he visto ninguna de estas cartas Bueno, a lo mejor sí que he visto una No sé si Alquiz Prof, por ejemplo Esta carta ya salió cuando presentaron la edición en el primer adelanto Cuando presentaron la colección de forma oficial Creo que pusieron algunas pocas cartas y me suena a mí Que Alquiz Prof estaba Si es que era este y no era otra No era este, era este Si el de robar X cartas y ganar X vidas Pero en general el 95% de las cartas de esta colección No las he visto nunca Y va a ser una experiencia, digamos, nueva para mí Así que bueno, os voy a transmitir mi sorpresa Para mí va a ser una novedad Y para muchos de vosotros también Así que lo vamos a descubrir juntos Lo cual creo que es bastante bonito Y bueno, pues también os comento antes de nada Como siempre, el pequeño disclaimer que hago en todos los vídeos Que si digo algo, generalmente va a estar orientado Hacia el formato estándar, ¿de acuerdo? Al mejor de una partida Tipo Magicalena, podríamos decir Pero bueno, si puedo decir algo de otros formatos Sobre todo limitado Pues lo intentaré Venga, venga, no me entretengo más A ver si nos hace demasiado el vídeo largo Demasiado largo el vídeo, perdón Aunque me temo Que el grueso de la colección Está en las cartas multicolor Y dudo que lo pueda hacer en menos de una hora Así que seguramente este vídeo Cuando llegue una hora lo corto Y la hora final con las cartas multicolor que falten Más los artefactos y las tierras Pues los veamos ya en el vídeo de mañana Que suele ser lo habitual Siete vídeos, siete días seguidos Analizando cada nueva colección Es un clásico de este canal Y es una de las cosas más importantes que hago siempre Venga, vamos a por ello Agrus Cos, espíritu de la justicia Detective y espíritu Creatura legendaria, mítica Cuidado, eh Cuatro, es un 2-4 por 4 de mana Rojo, blanco, híbrido Normalmente la combinación de colores roja-blanca La llamamos boros Aunque no es el único nombre Que puede decir una combinación roja-blanca Pero es la más habitual Porque fue la primera vez Que se les dio nombre a las combinaciones de colores Cuando se leo la rafnica original Y se llamaba boros Así que bueno Por eso todo el mundo suele decir boros Aunque ya digo que no es algo obligatorio Bueno, daña dos veces Vigilancia, está guay Buenas habilidades Vigilancia, puede atacar y bloquear sin girarse O sea, ya me entendéis Puede atacar sin girarse Por tanto, puede luego bloquear Aunque ya digo siempre Que en estándar Los bloques es lo menos importante Pero dañar dos veces ya sí que es una habilidad muy peligrosa Porque todo el daño que haga esta criatura Se va a hacer dos veces Entonces si consigues doparla de alguna manera El daño se va a incrementar muy rápidamente Son criaturas muy peligrosas las de dañar dos veces Vale, de momento tampoco es una locura de carta ¿Vale? Porque solo pega dos Y ha costado cuatro de mana Bien, dice Siempre que Agus Cross, espíritu de la justicia Entre al juego o ataque O sea, según lo juegas Y cada vez que ataque Eliges hasta una criatura objetivo Que puede ser ella misma ¿Vale? Porque no especifica que tenga que ser otra criatura Y dice que si es sospechosa La exilia Y de lo contrario Sospechas de ella ¡Wow! Es buenísima esta carta Porque según entra en juego Ya Si es sospechosa Exilia una criatura Así que la idea es En un mazo Diseñado para esta carta Para Agus Cross Tienes un removal muy eficiente Tienes que conseguir Que las criaturas del rival Sean sospechosas O tú Bueno, tú ya no A ti no te interesa hacértelo a ti ¿Vale? Pero si no es sospechosa Haces que sea sospechosa Así que la siguiente vez Que ataques con Agus Cross La podrás exiliar Es un brutal removal ¿De acuerdo? Hay varias criaturas En estándar Actualmente y en los últimos años Que cuando entran en juego Exilian criaturas ¿Vale? Las hay Pero cuando dejan el juego Devuelven las criaturas ¿Vale? Por ejemplo El cátaro brutal Es una de las cartas más populares De los últimos años en estándar Pues este Agus Cross Es mejor en ese sentido Que un cátaro brutal Porque cuando se va No devuelve la criatura Por cierto Os recuerdo una cosa Pequeño detalle Cuando una criatura sospechosa Tiene además Que no puede bloquear Y amenaza Es decir Que solo puede ser bloqueada Por dos o más criaturas Pequeño factor a tener en cuenta Agus Cross ¿Es una carta buena o es mala? No es especialmente buena Salvo en un mazo Obviamente Que esté lleno de las posibilidades De hacer sospechosa Las criaturas del rival Tienes que poder hacer muy fácilmente Criaturas sospechosas del rival Para que según lo juegues Ya haga su habilidad Si no Pues es una carta más del montón Pero en ese mazo específico Es una carta de lujo ¿Qué tenemos aquí? Porque leer esto es complicado Dado que la carta aparece en vertical Bien Pues tenemos Ajetreo Trajín Esto de las cartas partidas O split cards En inglés Es ya bastante antiguo ¿Vale? Viene yo creo Si no recuerdo mal Del bloque de invasión Estamos hablando de año 2001 Y además de ser una carta partida Una split card En la cual tú eliges Cuál de los dos modos jugar Además de eso Tiene costes híbridos Los costes híbridos Si no recuerdo mal La primera vez que salieron Si no me equivoco Creo que fue en Shadow More En Paramo Sombrío No recuerdo el año exacto De Shadow More ahora mismo Pero sería 2007 O por ahí aproximadamente Bueno Entonces La primera parte La de Ajetreo Azul o rojo Híbrido Instantáneo En la que otro objetivo Ataca o bloquea Este turno Si puede Una habilidad O sea Un hechizo malísimo Lo que digo siempre ¿Por qué quieres forzar A atacar o a bloquear? Pues para matar en un bloqueo ¿Vale? Los bloqueos son lo menos importante En estándar Así que esto ya huele A que esta es una carta diseñada Para formato limitado Y la segunda parte Que cuesta ni más ni menos Que 6 manás Dos de ellos Híbridos rojos verdes Es un conjuro Que dice que las criaturas Que controlas Obtienen más 2 Más 2 Y ganan la habilidad De arrollar hasta el final Del turno Y puedes poner Una criatura Que controlas Boca arriba Si tenías alguna criatura Que estuviese boca abajo Por algún motivo Pues la puedes poner boca arriba Ya sabéis que el principal motivo En esta colección Es la habilidad de disfrazarse Pero hay otras cosas Como ya comentábamos En el video de ayer Que pueden poner una carta Boca abajo Por ejemplo Hay otra habilidad muy parecida A disfrazarse Que es la habilidad de metamorfosis Que salió en en vestida En 2003 Y también la Illusionary Mask Que es una carta Que salió el primer día De nacimiento de Magic En agosto de 1993 La Illusionary Mask También ponía criaturas Boca abajo Bueno Sin irme muy por las ramas Evidentemente es una carta Para formato limitado Porque ¿Qué es lo que hace? Pues o fuerza un bloqueo Cosa que es O claramente orientada Para formato limitado O bien Hace un ataque tipo Overrun Tipo sobrepasar al rival ¿No? Pero cuesta muchísimo maná Entonces Es una carta muy buena Para formato limitado Porque esta carta Gana partidas Ya sea jugada La parte instantánea O la parte de conjuro Pero para estándar Pues como que no hace nada Y la parte que sí hace algo Es carísima Y por tanto No merece la pena Alkis Prof Indagador profesional Por 3 Es un 3-3 vigilancia Vale No empezamos mal Es detective y es humano Buenos tipos de criaturas Ya hemos visto que Detectives hay muchos Y que algunos tienen sinergias Humanos actualmente En estándar Hay un buen mazo de humanos Bueno Uno de los dos o tres Mejores mazos de estándar Seguramente sea el de humanos No lleva azul Pero eso no es un problema Se puede meter azul sin problema Y bueno Por 3 Es un 3-3 vigilancia Empieza bien Con unas estadísticas decentes Cuando entra en juego Investigas Crea una ficha de pista O sea Es un 2 por 1 automático Eso es bueno Porque esa ficha de pista La vas a poder utilizar Para otras cosas Y luego además Si la partida se alarga Y tienes maná suficiente Porque es bastante caro Por X y otros Tres manás Azul blancos ¿Vale? Sería la carta Azorius Sería el nombre Que más habitualmente le damos Sacrificas una ficha de pista Giras a Alkis Prof Y robas X cartas Y ganas X vidas El problema de esta carta Esta criatura Es que parece orientada A mazos agresivos O midrange Y no suelen acumular Tanto maná Como para poder aprovechar Esta última habilidad Que tiene la carta ¿Es poderosa esta carta? Sí Verá juego Yo lo dudo mucho Porque no es que la carta sea mala Es que no encaja En ninguna estrategia Los mazos de control No suelen llevar criaturas Y si llevan criaturas No suelen ser de este estilo Suelen ser con un impacto Más automático Y el impacto de esta carta Se produce Después de haber invertido Una cantidad de maná Gigantesca Para sacarle ventaja De cartas de verdad Claro Así que bueno Yo creo que es una carta Que pasará sin pena ni gloria Por estándar Aunque bueno Está chula Pero hay cosas mejores Tanto en mazos agresivos Como en mazos de control Para dominar la partida Ansrag El Terretopo Por 4 es Ala venga ya ¿Qué dices? Un 8-4 Que tu legendaria Deidad Topo Por 4 es un pedazo De 8-4 Que siempre que se ha bloqueado Enderezas cada criatura Que controlas Y después de esta fase de combate Hay una fase de combate adicional O sea Si te lo bloquean Puedes volver a atacar Con todas tus criaturas Básicamente es lo que quiere decir Incluyendo el propio Terretopo Endrag ¿Vale? Y luego además Si pagas 7 Debes ser bloqueado Cada combate Este turno Si puede O sea Encima fuerzas A que sea bloqueado Todos los turnos ¿Hasta qué punto esta carta es buena? Porque aguanta solamente 4 Es una criatura que es muy fácilmente Que es muy fácil que muera Pero va a pegar tantísimo Por solo 4 de maná Buah está Es muy difícil de valorar ¿Vale? Es muy difícil Pega muchísimo por poco maná Y además tiene una habilidad Que es brutal O sea No quieres bloquear a este Endrag Porque si lo bloqueas Van a volver a atacarse otra vez con él ¿Puede ser que este Endrag Genere un mazo rojo verde agresivo Que ahora mismo no existe? Sí Se puede montar un mazo rojo verde agresivo Y no sería malo De hecho Alguna vez se ve por ahí Alguien jugando Gruul Por cierto La combinación roja-verde Gruul Se ve de vez en cuando Te la encuentras Y no son malas Cogen lo mejor del rojo y del verde Y sale un mazo agresivo Bastante digno Bastante decente ¿Será Endrag La criatura que puede llevar El rojo-verde A un nuevo nivel? Pues ya os adelanto yo Que creo que no ¿Por qué? Porque Hemos tenido en estándar Hace unos pocos años Por 5 de mana Un 10-10 Sin habilidades ¿Vale? Pero era un 10-10 Era mucho más grande que esto Por un solo mana más Y no se jugó nada Cero en absoluto Tiene una habilidad muy buena Es cierto Pero también es cierto Que cuando llegamos ya A estos turnos en estándar Lo más normal Es que el rival Te la pueda matar Subir a la mano O bloquear con una criatura Que pegue 4 O una criatura que tenga Toque mortal Y el Endrag Del Tretopo muera Y además es que Si hubiese un mazo rojo-verde Agresivo A día de hoy Viable en estándar Que fuese competitivo Que estuviese entre los más jugados Que fuese de los mejores Os diría Pues sí Se puede meter un Endrag O dos en ese mazo ¿Dónde empieza a funcionar Endrag? Pues si lo puedes jugar A tercer turno Es una carta que empieza A molar bastante Porque pega mucho Pero como no hay aceleradores De coste 1 en estándar Solamente los hay de coste 2 Y ya con un acelerador De coste 2 Ya no tiene tanta Tanta gracia Este tipo de cartas Yo Mira me voy a tirar Aquí a la piscina Es muy poderosa esta carta Tire potencial de ser jugable En un mazo de ese estilo Pero me voy a arriesgar A decir que no se va a jugar Al menos De momento Salvo que encontremos Una sinergia muy buena Con este terretopo Siguiente carta Análisis de salpicaduras de sangre Vamos a ver Por rojo y por negro Un encantamiento Cuando el análisis De salpicaduras de sangre Entra al juego Hace 3 puntos de daño A la criatura objetivo Que controla un oponente Vale Por 2 de maná Vas a matar Creaturas pequeñas del rival Bueno De momento no empieza mal del todo Vale O sea podría ser mejor Pero tampoco Tampoco es que sea inútil Y queda muchísimo texto por leer Desgraciadamente Desgraciadamente Porque es mucho texto Siempre que una o más Creaturas mueran Mueles una carta Y pon un contador De mancha de sangre Sobre el análisis De salpicaduras de sangre Luego Sacrificalo Si tiene 5 o más Contadores de mancha De sangre sobre él Y cuando lo hagas Regresas la carta De criatura objetivo De tu cementerio A tu mano Creo que es una carta Muy mediocre Porque Es un encantamiento Vale Lo juegas Y cuando entra en juego Hace el daño Y luego Tiene una buena habilidad Vale La segunda habilidad Es decir La primera habilidad Es mediocre Por 2 Hacer 3 daños Solo a criatura Si en lugar De ser a criatura Fuese a cualquier objetivo Pues la carta sería buena Pero como te limita tanto Pues solo hace daño A una criatura Si el triple no tiene criaturas No hace nada Ese es el problema Y diréis Vale Pero un mazo rojo-negro Sacrifice Metes esto Mira Un mazo rojo-negro De sacrificio En lugar de meter esto Que es un encantamiento Llevas yunke de los oni Que cuesta lo mismo Rojo-negro Pero es artefacto Y tiene sinergias con artefactos Y es todo mucho más lógico Y mucho más sinérgico Así que esta carta Uy empezamos Estamos Y diréis Uy estás muy negativo Hoy domingo No es que esté muy negativo Es que las cartas multicolor Que hemos visto hasta ahora Son un quiero y no puedo Todas Son bastante espectaculares En ciertos aspectos Pero no acaban de encajar En ningún mazo Y como os he dicho antes Mazo rojo-blanco Actualmente en estándar Hay un mazo rojo-blanco Tier 1 No lo hay O azul-blanco De criaturas No lo hay Bueno sí El de soldados Pero precisamente No es un soldado Y rojo-verde Tampoco lo hay Rojo-negro Lo hay Pero es que es de artefactos Este encantamiento No encajaría mucho Y tampoco es que sea muy buena La primera parte Solo la segunda parte Sería buena para ese mazo Entonces bueno Y la otra carta Que no es multicolor Que limita Es esta Que no limita Porque lo puedes meter En un mazo azul En un mazo rojo En un mazo verde Es muy abierta En ese sentido Esta carta es para limitado O sea Empezamos flojo Las cartas multicolor Y estoy un poco sorprendido Porque hemos pasado ya Varias raras y míticas Es que hemos pasado Una, dos Tres míticas Y una rara Y no creo que ninguna de ellas Sea jugable para estándar Al menos actualmente No veo mazo para ellas Vamos a seguir Vale pero está igual Tiene pinta de formato limitado Armar escándalo Vale Dos partes Una split card La primera parte Es híbrida blanca roja Y la segunda parte Es híbrida blanca azul O sea La carta es netamente blanca Y puedes jugar O con rojo O con azul Pues una de las otras dos splits O azul o rojo Las otras partes Bien En primera parte Por tres de maná Por tres de maná instantáneo Uno 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 con que lleves blanco y rojo con que lleves blanco y rojo o azul, o sea, puedes meterlo en un mazo blanco rojo en un mazo blanco azul, va a cumplir su función es una buena carta para formato limitado pero para formato construido no, porque es demasiado cara, sus dos partes son demasiado caras o quizás demasiado irrelevantes asesino por obligación oh pobre Chito, por 5 encantamiento, ahora encantar criatura tú controlas la criatura encantada, vale, típico hechizo que te sirve para robar criaturas al rival la criatura encantada tiene una fuerza y resistencia base 1-1, la habilidad de toque mortal y es un asesino además de esos otros tipos vale, o sea, tú robas una criatura rival también puedes controlar una criatura que es tuya si quieres, no tiene mucho sentido, pero se puede, no dice criatura encantada de un oponente, pero la convierte porque la convierte en 1-1 y toque mortal y asesino además de esos otros tipos o sea, es decir si te la quedases la criatura para ti incluso en ese caso la carta no sería demasiado buena porque es un coste 5 para ser un robar criaturas es un pelín caro, vale pero es que encima te la chapa básicamente sí, seguirá teniendo las habilidades pero si le has robado la criatura al rival es porque era una criatura peligrosa seguramente porque fuese muy grande tiene el toque mortal, que bueno, vale pero se convierte en un 1-1 así que no le veo mucho sentido a esta carta es una carta para formato limitado, ¿no? para robar una criatura al rival y te quedas con 1-1 toque mortal algo es algo, has eliminado una amenaza del rival y tú te has quedado con algo adicional es un 2x1, ¿no? está bien para limitado, pero para estándar no pasa el corte Aurelia, la ley imperante por 5 es un 4-4 madre mía, ¿dónde quedó el ángel de serra? el ángel de serra que era una de las mejores cartas de Magic una de las mejores criaturas que hubo al principio de los tiempos de Magic era por 5, un 4-4 vuela vigilancia punto y era bueno, ¿vale? ya no basta con eso ahora para que una criatura en Magic sea buena y aún no la he leído, no sé si es buena pero por 5 es un 4-4 vuela vigilancia le añaden brisa y otras 6 líneas más de texto que dicen siempre que un jugador ataque con 3 o más criaturas robas una carta o sea, ya seas tú o el rival o sea, esto entra en mazos agresivos ¿vale? un mazo rojo-blanco agresivo de tope de curva de maná de tope de coste se puede meter a Aurelia 4-4 vuela prisa vigilancia que si atacas con 3 criaturas robas cartas la carta es una maza para un mazo agresivo y para un mazo defensivo tampoco es nada mala que el rival ataca con 3 criaturas vale, pues tengo un buen bloqueador y además robo carta vale, pero queda mucho texto todavía siempre que un jugador ataque con 5 o más criaturas lo cual ya es bastante más complicado Aurelia la ley imperante además hace 3 puntos de daño a cada bueno, al oponente como estamos hablando de Magica Arena es siempre contra un solo oponente así que al oponente y tú ganas 3 vidas hace una hílice de relámpagos al oponente o un drenar vida de 3 podríamos decir la hílice de relámpagos era un instantáneo que hacía 3 puntos de daño a cualquier objetivo y ganabas 3 vidas esto solamente es al oponente pero por eso podríamos decir más correctamente bueno, drenar vida tampoco porque drenar vida creo que no es daños si no recuerdo mal drenar vida era hacer perder 3 vidas y tú ganas 3 vidas pero bueno ya me entendéis esta carta es buena Aurelia la ley imperante es tan buena que se merece crear un mazo en torno a ella un mazo rojo blanco agresivo que no es ninguna locura de hecho lo que os decía antes si el mazo rojo verde agresivo a veces te lo encuentras el mazo rojo blanco agresivo a veces también te lo encuentras en estándar así que esta Aurelia la ley imperante pues podría ser un aliciente para que ese mazo rojo blanco agresivo subiese de nivel puedes meter 4 Aurelias de estas en un mazo ojo si es un mazo un poquito más mid range pero con buenas criaturas y eso se podría llegar a meter 3 o 4 copias de ella pero yo la veo más bien la típica criatura de 1 o 2 copias para ese mazo agresivo rápido de cartas de coste bajo porque no olvidemos que para un mazo agresivo un coste 5 puede ser un poco elevado pero esta carta Aurelia tiene que acabar viendo juegos sí o sí la veo muy chula muy buena carta incluso para un mazo de ángeles rojo blanco que se podría llegar a plantear Avaricia desleal por 3 instantáneo como coste adicional para lanzar este hechizo sacrificas una criatura que hizo daño este turno esto es un problema que hizo daño basta con que haga daño a un jugador o a una criatura tienes que sacrificarla y lo que dice por 3 de mana instantáneo robas 3 cartas cada oponente pierde 3 vidas y tú ganas 3 vidas por 3 de mana a velocidad instantáneo robar 3 cartas y hacer drenar vida de 3 es muy bueno el problema es cómo hacer que una criatura que tú controles haga daño de combate haga daño perdón porque vale cualquier tipo de daño no tiene por qué ser en el combate no tiene por qué ser de ataque o de bloqueo puede ser porque la criatura al girarse hace un punto de daño a un objetivo la carta es buena ¿de acuerdo? Avaricia desleal la carta es buena y no me sorprendería que viese el juego ¿cuál es el problema de esta carta? que mazo puede sacar partido de ella porque el coste adicional es obligatorio si no puedes sacrificar una criatura que haya hecho daño este turno de alguna manera no puedes lanzarla Avaricia desleal entonces tiene un handicap bastante grande y que la limita mucho pero es tan buena que la veo muy jugable no sé si incluso para mazos blancos negros agresivos de criaturas rápidas como si fuese una como el plan que tiene una monorred agro pero con blanco negro o sea haces tres daños y ganas tres vidas al rival bueno no está mal la carta la veo bastante buena con la salvedad de que tiene que encontrar su mazo tiene que encontrar un mazo en el cual se pueda explotar de forma sencilla este pequeño detalle es que además tienes que sacrificar una criatura que ya hizo daño este turno es lo más limitante porque dice no pues ataco con mis 1-1 si proyectos 1-1 te los van a bloquear se van a morir por ejemplo y no vas a poder lanzar la Avaricia desleal esa es la complicación que le veo pero la carta es buena o criaturas que al entrar en juego hacen daño también podría valer de alguna manera pero qué criaturas hay que hagan eso muy poquitas y en el color blanco negro pues quizás menos incluso basta de mentiras por azul y blanco instantáneo contraer esta lechizo objetivo a menos que su controlador pague 3 una fuga de maná azul blanca Azorius si ese hechizo es contra el estado de esta manera exílalo en vez de ponerlo en el cementerio de su propietario es una fuga de maná que exilia esta carta es buena si es 100% buena y va a haber juego 100% sí seguro en estándar ¿vale? ¿cuál es el problema? el problema es que ahora mismo pues quizás precisamente no es el mejor momento para los mazos azules blancos de control en estándar pero vamos esta es una carta que puede ayudar mucho a que esos mazos Azorius de control brillen en estándar o incluso sin apuras el mazo azul blanco de soldados agresivo está llevando contra hechizos podría llevar el basta de mentiras es bastante bueno para un mazo de ese estilo agresivo porque como la partida va a ir muy rápido cuando el rival quiere empezar a lanzar sus hechizos va a tener el maná justo para lanzar sus hechizos así que una fuga de maná por cierto digo fuga de maná porque el hechizo histórico clásico Fortaleza que salió en febrero de 1998 esa colección de Fortaleza Stronghold trajo la fuga de maná que era por incolor y azul este texto pero sin la parte de exiliar contra esta a menos que pague 3 más la carta es bastante buena y va a haber juego seguro 100% en estándar si no lo ve hoy lo verá mañana pero es una cuestión de tiempo que algún mazo azul blanco la quiera jugar incluso ya digo hasta un mazo agresivo de soldados por ejemplo podría jugar basta de mentiras muy buen counter llevan muchos años sin reeditar la fuga de maná en estándar porque se considera demasiado poderosa para estándar tomad nota bolso de detective por 4 azul rojo por tanto la combinación que solemos llamar y ser artefacto que cuando entras en juego investigas 2 veces ojo es un 3x1 automático porque cuando juegas el bolso de detective pones 3 artefactos en mesa lo cual puede generar muchas sinergias de artefactos y luego puedes girarlo el mismo turno que lo juegas lo puedes girar es importante cada turno lo puedes girar para crear una ficha de criatura artefacto adoptero incolora 1-1 con la habilidad de volar activa esto solo si sacrificaste un artefacto este turno cosa que es súper fácil en un mazo de artefactos ya sea porque sacrificas fichas de pista o fichas de tesoro fichas de sangre artefactos que te pide otra carta sacrificarlos o sea bolso de detective esta carta es buena la cuestión es que el mazo clásico de artefactos y criaturillas y este tipo de cosas suele ser rojo o negro pero tampoco es una locura meterle azul hay un par de cartas azules que encajarían en el mazo este bolso de detective es jugable yo creo yo apostaría a que esta carta si el mazo rojo azul de artefactos es algo mínimamente viable este bolso de detective lo vamos a ver jugar porque como digo es un 3x1 bueno es un 4x1 realmente porque si puedes empezar a poner tokens es un mucho x1 realmente más que un 4x1 si pones varios tokens 1x1 volador artefacto muy buenas sinergias muy buena carta esta que pena que es un poquito cara cuesta 4 es cierto es un poquito cara pero pero en el mazo adecuado es muy poderosa y no me sorprendería que esto llegase a ver juego en estándar me gusta mucho esta carta me gusta mucho esta carta porque creo que este debería ser como mucho el power level de magic es decir cartas con un coste elevado y con unos efectos muy interesantes sin estar rotos y es justo el caso de esta carta búsqueda del alma por 2 blanco o negro por tanto orthop sería el nombre conjuro el oponente objetivo muestra su mano tú eliges de ahí una carta que no sea tierra la exilias la carta y si el valor de mana de la carta es 1 o menos creas una ficha de criatura espíritu blanca negra 1-1 con la habilidad de volar esta carta es decente no sé yo si es muy buena crea un espíritu blanco o negro volador pero en estándar desde luego es difícil que llegues a quitar cartas que no sean tierra de coste 1 o menos porque estándar precisamente es un formato en el cual las cartas tienden a tener costes más altos pero bueno búsqueda del alma un quita cartas de coste 2 a veces se juegan no estoy muy seguro de que esto vaya a haber juego además se necesita un mazo blanco o negro evidentemente hay una cuestión en un mazo que lo requiera y sobre todo en un formato que lo requiera pero sobre todo ante todo como carta de banquillo si la veo como carta de banquillo si que la veo de base no creo que esto vaya a haber juego desde luego en estándar no cadáver curioso por 4 es un 3-1 vuela detective zombie vale o sea es un zombie vale los zombies son tontos pues este no este es detective ni más ni menos y encima cosa que si un zombie casi no es capaz ni de andar pues este vuela si querías pues toma dos tazas pues eso cuando sacrifiques una pista regresas el cadáver curioso de tu cementerio a tu mano vale por 4 un 3-1 vuela sigue siendo una caca de carta no es para estándar es una carta diseñada para formato limitado y el limitado la veo buena decente bien la jugaría por 4 una criatura que pega 3 volando ya está bien para formato limitado y además tiene una pequeña extra un pequeño extra que te la puedes devolver del cementerio a la mano cuando sacrifiques pistas pero bueno seguro que en todas las partidas de este formato alguna pista sacrificas buena carta para limitado no una bomba pero decente centinela de sumara por 2 es un 1-3 arquero elfo alcance alcance quiere decir que puede bloquear criaturas voladoras generalmente en magic hay una regla no escrita y es que si veis un arquero o un personaje que va con un arco normalmente tiene alcance es cierto que hay alguna excepción pero suele ser como algo vamos los arqueros tienen alcance es decir pueden bloquear voladoras porque aunque estén en el suelo disparan al cielo y matan a las voladoras siempre que un permanente boca abajo que controlas se ponga boca arriba es decir la habilidad de disfrazarse la habilidad de la de metamorfosis aunque ya no la vais a ver en estándar ni la de la ilusión animas tampoco la vais a ver en estándar pero bueno cuando una carta se ponga boca arriba pones un contador más uno más uno sobre el centinela de sumara y un contador más uno más uno sobre la otra criatura ¿vale? bien para limitado porque la temática de cartas con disfrazarse de cartas que se voltean que se ponen boca arriba o que se juegan boca abajo para luego ponerse boca arriba o lo que sea es una temática que ya hemos visto en los días previos que no parece que esté orientada a formato estándar no hay cartas fuertes con la habilidad de darse la vuelta ¿no? por ejemplo cuando salió la habilidad de metamorfosis en 2003 en Envestida sí que hubo pues por lo menos cuatro o cinco criaturas así a bote pronto se me ocurren cuatro o cinco que tienen la habilidad de metamorfosis que es igual que disfrazarse pero sin el rebatir dos lo hemos venido comentando en los días previos y sí que hubo varias de ellas que sí que se jugaron y que eran buenas y que determinaron en el formato estándar quizás la más importante el Ángel Exaltado el Ángel Exaltado de hecho incluso se jugó en otros formatos más poderosos dio el salto fuera de estándar incluso hoy en día pues ya está un poco en el olvido esa carta pero en sus años pues fue una estrella ¿no? entonces como digo si hubiese Ángeles Exaltados y cosas de ese estilo en estándar pero no en esta colección no parece que vaya a haber esas cartas os diría bueno pues el centinela de Sumala podría encontrar su mazo en un mazo verde blanco bueno pues no es mala pero es que ni siquiera es el caso así que carta para formato limitado por 2-1-1-3 alcance es muy mediocre pero como consigas poner como consigas una vez una vez por partida darle la vuelta a una carta ya has rentado este centinela de Sumala porque sería un 2-4 por 2 alcance y además le da más uno más uno a otra apertura a un contador más uno más uno o sea sería bastante bueno venga siguiente carta Cese de Sista vamos a ver la parte es la parte la primera parte negra verde instantáneo exilias hasta dos cartas objetivo de un mismo cementerio y el jugador objetivo gana dos vidas y roba una carta oye bastante buena esta parte de Cese obviamente quizás o incluso de base se puede llegar a jugar esta parte sobre todo en un formato en el que haya muchas sinergias de cementerio actualmente en estándar pues hay algunas sinergias de cementerio repasad un poquillo y como tampoco pierdes nada porque puedes exiliar hasta dos cartas puedes exiliar una puedes exiliar cero cartas puedes hacer lo que quieras ganas dos viditas solamente has pagado dos de mana instantáneo a velocidad instantáneo y además robas una carta o sea ni siquiera pierdes la carta esta parte es muy buena la de Cese quizás es más para banquillos pero si se juega de base no me extrañaría sobre todo en un formato en el que haya sinergias de cementerio y luego la segunda parte que cuesta seis y es conjuro destruye todos los artefactos y encantamientos ojo este efecto es muy poderoso pero es tan caro que hay opciones mejores ¿vale? para destruir artefactos y encantamientos a un precio mucho más a un coste mucho más bajo pero vamos como digo si esta carta se empieza a jugar incluso de base porque además si puedes llegar a seis de mana y arrasar a un mazo de artefactos o de encantamientos le vas a sacar partido también a la parte de conjuro creo que es una carta bastante decente de las que hemos visto partidas de las cartas partidas de las split cards creo que es la mejor que hemos visto hasta el momento y la veo muy jugable en estándar de banquillo sobre todo lógicamente pero de base no es ninguna locura porque siempre la puedes ciclar para robar una carta pagando dos a velocidad instantáneo y eso es una baza muy importante a su favor chismosa de la calle de hojalata por cuatro es un cuatro cuatro vigilancia es un consejero vía sino nunca había visto un vía sino que tiene una frutería hola buenas tardes que desea que le pongo unas frutas tengo aquí unas zanahorias aquí tengo unos rábanos que es lo que usted desea por favor bueno es un poco rara esta chismosa y además es una chismosa o sea yo es que no me imagino de verdad yendo al mercado y encontrándome un vía sino es decir una especie de lagarto humanoide que es un cimo un chismoso pero bueno venga va por cuatro un cuatro cuatro vigilancia lo giras y te da mana rojo verde usas este mana solo para lanzar hechizos boca abajo o para poner criaturas boca arriba obviamente no es una carta que pase el corte para estándar en estándar por cuatro un cuatro cuatro ya no es nada no vale nada o sea en día vigilancia sí bueno se gira y no se no se gira al atacar quería decir es una habilidad un pequeño extra que tiene y el dar mana solo para lanzar hechizos boca abajo fundamentalmente como os digo pues tampoco es que sea súper útil o para darle la vuelta a esas cartas porque no hay hechizos buenos con disfrazarse o buenos suficientemente buenos para estándar es buena el limitado sí el limitado es bastante buena por cuatro un cuatro cuatro vigilancia o sea puedes atacar y bloquear o puedes atacar y luego sacar mana para utilizarlo para esos hechizos boca abajo que sí que seguro que vas a dar en tu mazo buena carta para limitado mediocre total para construido complicación mortal por tres es un conjuro que te da dos opciones pero puedes elegir las dos puedes elegir una o dos o las que quieras bueno pues primera opción destruye la que te lo objetivo vale no está mal por tres aunque sea velocidad de conjuro es un anticriaturas eso siempre es útil y la otra parte es que pone un contador más uno más uno sobre la criatura que sea sospechoso objetivo que tú controlas puedes hacer que quede libre de sospecha puedes elegir no se va a jugar en estándar porque como os he comentado la habilidad de sospecho o sea muchas de las temáticas y mecánicas de esta colección se ve que están directamente diseñadas para formato limitado de base de base las han diseñado así a posta podrían haber hecho buena disfrazarse sí podrían haber hecho buenos sospechosos sí pero se nota que no lo han querido hacer han querido que sean mecánicas que se queden en limitado no han querido trastocar el equilibrio actual de estándar vale con estas cartas con estas mecánicas con estas nuevas habilidades entonces yo creo que es una carta para formato limitado porque como anticriaturas es mediocre para estándar pagar tres a velocidad de conjuro para destruir una criatura hay opciones mejores y como la otra parte tampoco es la bomba vale porque requiere que la criatura sea sospechosa le puedes quitar o no la habilidad de sospechoso pero no es o sea no es buena ninguna de las dos facetas complicación mortal en limitado es muy buena eso sí en limitado es muy muy buena porque cualquier cosa que diga destruye una criatura objetivo es bueno y además no cuesta mucho tres no es mucho para limitado aunque sea conjuro vale es una muy buena carta para limitado brocoel fue infiltrado por seis es un 5-5 es otra madre mía esto no tiene ningún sentido Wizards of the Coast o sea que eso habéis fumado en esta colección un elfo no puede ser un cocodrilo porque son cosas distintas y encima detective como si no fuese ya bastante extraño que un cocodrilo sea un elfo además es detective es investigador privado o sea bueno venga va vamos a ver que dice la carta porque por seis un 5-5 es poca cosa siempre que haga daño de combate a un jugador investiga pues bueno tiene que hacer daño de combate a un jugador una criatura tan grande que ha costado tanto maná para poner una ficha de pista pues es muy poquita cosa y se puede disfrazar pagando 5 el caso es que claramente es una carta diseñada para formato limitado y no para estándar no es jugable en estándar porque en estándar por seis de maná repasad las criaturas que hay de coste seis de maná en estándar y veréis que son monstruosamente más poderosas que esa y muchas de ellas ni se juegan a ver siguiente carta híbrida la parte de instantáneo que cuesta dos es verde azul y la parte de conjuro que cuesta seis todas son así excepto la primera que vimos que costaba un maná híbrido azul rojo la parte instantánea pero todas las demás todas han costado siempre seis la parte de conjuro vale pues esta parte verde azul instantáneo dice mueles tres cartas e investiga no es mala del todo vale esta parte de aquí algún mazo podría llegar a querer jugarla bueno a lo mejor algún mazo azul o verde pues dice bueno no pierdes carta vale porque pones una ficha de pista en mesa que luego puedes sacrificar para robar carta o usarla para otras sinergias que ya hemos visto que hay múltiples sinergias con fichas de pista y moler tres cartas en un mazo de cementerios pues es buena habilidad esta parte no me disgusta la parte de desecho y la parte de echazón que es coste seis híbrido azul negro conjuro a ver que esto de leer va a ser complicado porque tengo que torcer la cabeza cada oponente y vosotros sé que también estáis o bien torciendo la cabeza o bien torciendo el teléfono cada oponente muele tres cartas y luego puedes lanzar un hechizo desde el cementerio de cada oponente sin pagar ojo sin pagar su coste de maná cualquier hechizo no las tres cartas que has molido sino cualquier hechizo que tenga en su cementerio si un hechizo lanzado de esta manera fuera a ir a un cementerio en vez de eso exílialo es interesante pero piensa que estás pagando seis para jugar un hechizo del cementerio del rival que a lo mejor lo más caro que tiene o lo más poderoso que tiene coste dos o tres entonces echazón no es una buena carta desecho está bien pero esta carta no creo que se vaya a jugar yo me atrevería a decir que ni siquiera en formato limitado porque bueno a lo mejor en formato limitado si tienes sinergias de fichas de pista o sinergias de moler o de cementerio o lo que sea pues a lo mejor sí por cierto moler que no lo he dicho hoy no lo he explicado por si acaso moler quiere decir tirar cartas de tu mazo al cementerio así que moler tres cartas es quitar las tres cartas del top de tu mazo y tirarlas al cementerio como digo en construido esta carta no se va a jugar en estándar porque hay opciones mejores tanto para moler como para crear fichas como para jugar hechizos del rival de su cementerio bueno esto no tiene sentido esta parte es muy mala si la he leído bien porque a lo mejor la he leído mal pero bueno y para limitado solamente jugaría esta parte si mi mazo lo requiere mucho detective con buen ojo por tres es un 3-3 detective homúnculo vale que un homúnculo sea un detective me parece lógico porque es muy observador vale tiene un ojo muy grande los otros detectives que controlas obtienen más uno más uno vale o sea ojo cuidado es el comandante de detectives vale el jefe de detectives es el típico dopador de un tipo de criatura de una tribu dará el salto a estándar yo por lo que he visto estos días previos no he visto detectives que sean competitivos para formato estándar los he visto muy lentos muy pesados costes altos habilidades pequeñas hay muchos detectives algunos de ellos son buenos pero no sé yo si es suficiente como para justificarlo pero bueno vamos a ver la carta en sí ya de por sí promete ¿de acuerdo? siempre que robes tu segunda carta cada turno cosa que es muy fácil con esta combinación de colores el detective objetivo no puede ser bloqueado este turno vaya esperaba algo más glorioso que no pueda ser bloqueado normalmente los comandantes buenos son de coste 2 por 2-1-2-2 que entren pronto en juego que sean baratos de jugar para llenar la mesa de ellos y otras criaturas para dar más uno más uno a todas las criaturas de ese tipo de criatura y luego la segunda habilidad es que es muy mediocre yo creo que es una carta que no verá juego me sorprendería muy pero vamos infinitamente me sorprendería que al final para estándar llegase la calidad como para ser jugable o competitivo un mazo de detectives yo no he visto como tribu suficientes cosas por ejemplo los trasgos tienen varios jefes trasgos que cuestan 3 son 2-2 y dan más uno más uno a todos los trasgos y diréis ah pues parece peor que el detective con un buen ojo sí y no lo que pasa es que esos trasgos generalmente tienen una habilidad extra que sí que suele ser buena más uno más uno no perdón más uno no es decir prisa reducción de costes da prisa a todos los trasgos o cosas de ese estilo además del más uno más uno entonces te da igual y además un mazo de trasgos es un mazo tan agresivo que tiene tantas criaturas tantos trasgos en mesa pero detectives es que los detectives no lo veo claro con los elfos pasa tres cuartos de lo mismo hay elfos que cuestan 3 son un 2-2 dan más uno más uno a todos los elfos por ejemplo pero además dan mana una cantidad de mana absurda quiero decir que le falta a este homúnculo a este detective mejor dicho una habilidad que sea realmente potente para que esto sea jugable y para que el mazo de detectives sea competitivo así que no lo veo en limitado está bien en limitado por 3-1-3-3 que casi seguro que vas a llevar más detectives en tu mazo y les vas a dar ese más uno más uno y se va a agradecer y además en limitado la imbloqueabilidad es muy valiosa Draco mecánico reluciente por 2 un 1-1-1 vuela criatura artefacto que cuando entra en juego investigas vale está bien o sea mira por 2 un 1-1-1 vuela que crea una ficha de pista es una carta bastante digna bastante decente pero es que además siempre que sacrifiques un artefacto que dices esto está rodísimo le pones un contador más uno más uno wow esta carta está muy rota o sea muy muy rota es muy fuerte esta carta vale es muy fácil que un mazo de artefactos llene la mesa de fichas de tesoro pistas fichas de sangre que pongas artefactos uno uno criaturas de todo tipo tópteros lo que sea y si los sacrificas que es muy fácil sacrificarlos en un mazo de sacrificio de hecho ya lo hemos comentado varias veces antes se va a meter azul si esto funciona esto esta carta es muy poderosa puede ser perfectamente la juegas de segundo turno y en el tercer turno meterle un par de contadores más uno más uno vale muy fácil que sea un 3-3 vuela y luego el segundo turno ya un 5-5 un 6-6 vuela muy fácil con el yunque hay que meterle negro a este mazo yo creo rojo azul negro va a ser el mazo de artefactos parece y estoy deseando probar esta carta porque tiene un potencial grande no es que esté rota la carta y no es que vaya a romper estándar pero desde luego la carta tiene un potencial muy interesante muy una carta que promete promete dar un empujón grande a esos mazos grixis azul rojos negros yo creo que sin negro no tendría mucho sentido el mazo seguramente de sacrificio de artefactos normalmente a ver otra carta split card parece que hay todas las combinaciones de colores esta parte instantánea es blanca negra y la parte de conjuro que también cuesta 6 pues es roja negra empujar tirar la parte de instantáneo que cuesta 2 destruye la criatura objetivo girada a velocidad de conjuro lo cual limita mucho el efecto de esta carta porque si esa velocidad de instantáneo no son buenas las cartas que dicen que destruyen criaturas giradas no son buenas porque si las criaturas del rival no se giran que lo que ocurre mucho hay muchas criaturas con vigilancia que no se giran o al ser conjuro no puedes tirar esto cuando el rival te ataca sino ya en tu propio turno cuando ya te ha hecho el daño la criatura del rival entonces si fuese instantáneo pues bueno sería una primera parte interesante pero al ser conjuro se queda muy limitada al limitada que solamente yo creo que vería juego en limitado la segunda parte que cuesta 6 si es conjuro pon en el campo de batalla bajo tu control dos cartas de criatura objetivo de un mismo cementerio ganan prisa hasta el final del turno y la sacrificas al final del próximo paso final la parte de tirar es bastante poderosa ojo la veo para estándar para un mazo reanimator diréis ¿cómo que para un mazo reanimator? si es que tú te tiras al cementerio un etali y una traxa ¿vale? por ejemplo tirar por 6 de mana que no es ninguna locura en un mazo de rampeo o de reanimator o lo que sea que hay actualmente y como las pone en juego y ganan prisa te da igual que las tengas que sacrificar al final del turno si posiblemente ganes la partida en ese ataque ¿no? esta carta la parte de tirar la veo buena para estándar no solamente obviamente en limitado es buena y las dos partes son buenas en limitado en limitado cualquier anti criaturas es buena y un reanimador de dos criaturas aunque mueran al final del turno ya os digo si es que da igual si es que vas a ganar la partida en ese ataque me parece buena para construir esta carta a ver juego en estándar ya veréis los mazos de reanimación de tal y atraxa y tal que los hay y son buenos y ganan partidas y son muy competitivos tirar van a llevar es bueno y además además empujar no es malo del todo como carta defensiva para este tipo de mazos o sea esta carta es muy muy jugable enterrada en el jardín por cuatro encantar tierra es un aura que encanta tierras las auras son los encantamientos que encantan cosas tierras criaturas artefactos lo que sea bueno pues cuando entra en juego exilia el permanente objetivo que no sea tierra que no controlas hasta que entrada en el jardín enterrada en el jardín perdón deje el campo de batalla vale es un anillo del olvido pero que cuesta cuatro exilia permanente que no sea tierra que no controlas vale o sea si el rival no tiene permanentes y juegas la enterrada en el jardín no se exilia a sí misma porque dice permanente que no controlas siempre que se gira la tierra encantada bueno y tienes que anexarlo a una tierra vale eso es una cosa que no había dicho bueno que no había tenido en cuenta como algo relevante pero si lo es porque al final hacen referencia a ello siempre que se gira la tierra encantada para obtener mana su controlador agrega un mana adicional de cualquier color es un removal interesante es un buen anticri... es un bueno bueno anticriaturas es antipermanentes que no sean tierra en limitado es una bomba vale o sea es una excelente anticriaturas para limitado que además rampea te da mana extra y para estándard para estándard es interesante por el efecto rampeador que tiene y el efecto removal no me parece que sea una carta totalmente injugable para estándard vale lo que pasa es que requiere un mazo muy específico yo creo que para mazos de rampeo que lleven blanco es el problema es que los mazos de rampeo no suelen llevar blanco pero si hubiese algún día un mazo de rampeo con blanco entrar en el jardín se jugaría en ese mazo casi seguro porque es un buen removal y además rampeador siguiente carta escaparse por dos rojo verde híbrido o sea gruel no híbrido no perdón he dicho híbrido no quería decir híbrido es mana rojo y verde es lo que el coste cuesta dos conjuro mira las seis primeras cartas de tu mazo son muchas cartas por un hechizo de coste seis a ver qué es lo por un hechizo de coste dos perdón a ver qué es lo que hace puedes mostrar una carta de criatura de entre ellas si esa carta tiene un valor de mana de dos o menos puedes ponerla en juego directamente y gana la habilidad de prisa hasta el final del turno vale o sea encima la pones en juego con prisa o sea que puedes atacar con ella si no pusiste la carta mostrada en el campo de batalla de esta manera la pones en mano pone el resto en el fondo de tu mazo en un orden aleatorio es una carta como mínimo interesante es un mini tutorcillo vale porque miras seis cartas que es una parte pequeña de tu mazo y si muestras una criatura de coste dos o menos la vas a poner en juego con prisa vas a poder atacar directamente con ella te ha costado dos este escaparse así que no está mal del todo porque vas a elegir la criatura de coste dos que salga que más te interese también tiene su utilidad pero si no pusiste una carta mostrada en juego de esta manera la pones en tu mano sea la carta que sea o sea decir puedes mostrar una carta de criatura vale si no pusiste la carta mostrada en juego vale quiero decir si muestras por ejemplo lo que estoy releyendo es que si muestras una tierra o un instantáneo o un conjuro lo pones en tu mano directamente si no pusiste la carta mostrada en el campo de batalla porque dice puedes mostrar una carta también puedes no mostrarla si no quieres o no tienes ninguna criatura entre esas seis cartas entonces no pusiste claro es que yo creo que no pones la carta en tu mano si no pusiste si no muestras carta si no muestras ninguna carta si no pusiste la carta mostrada en el campo de batalla y si no muestras carta uy tengo una duda de reglas con esta carta pero me da la sensación de que si no muestras carta no has puesto la carta mostrada en el campo de batalla y yo creo que la pondrías en tu mano siempre o sea que no pierdes carta con escaparse es que también quizás un poco el razonamiento es que si fallas o no sale una criatura de coste dos o menos o lo que sea esta carta se va directamente a la basura y no hace nada así que yo me imagino que sí que si no muestras criatura de coste dos o menos la carta que sea te la pones en mano no claro es para ti si no muestras ninguna carta ¿qué carta vas a ponerte en mano? no no claro claro tienes que obligatoriamente mostrar una carta de coste dos de criatura o sea perdón repito voy a repetir obligatoriamente si no has mostrado una criatura no te la vas a poder poner en mano la carta y si es de coste dos la pone en juego directamente la carta me parece mala mala porque estas cosas fallan muestras seis cartas no sale ninguna criatura la has liado has perdido la carta directamente y en el mejor de los casos lo que pones es una criatura de coste dos en juego pagando dos y en el peor de los casos pues una criatura a tu mano que te puede venir bien y eso ¿no? pero no creo que esto vaya a merecer la pena sobre todo un mazo rojo verde en el cual sobre todo si llevas criaturas pequeñas es que es un mazo rojo verde agresivo y andar con estas tonterías no merece la pena para formato estándar tenemos una etrata en esta colección etrata fugitiva mortífera por tres es un uno cuatro asesino vampiro con toque mortal es decir lo que toque muere vale si toca una criatura la mata mejor dicho si hace daño a una criatura esa criatura muere las criaturas boca abajo que controlas tienen una habilidad que es pagar cuatro pon esta criatura boca arriba si no puedes exílela y luego puedes lanzar la carta exiliada sin pagar su coste de maná vale si por algún motivo no pudieses ponerla boca arriba otro texto un poco extraño este de aquí entonces la puedes exiliar y lanzarla gratis directamente siempre que un asesino que controla se haga daño de combate a un oponente enmascar la primera carta de la biblioteca de ese jugador enmascarar una carta es ponerla boca abajo como una criatura 2-2 con rebatir 2 rebatir 2 por cierto lo recuerdo por si acaso es que si el oponente le hace objetivo con hechizo o habilidad dicho hechizo o habilidad es contrarrestado a menos que pague dos manás más no veo yo mucho valor a esta carta también en parte porque como os he comentado antes las criaturas boca abajo que generalmente son las criaturas con habilidad de disfrazarse no son muy buenas tampoco en este formato las que hemos visto hasta ahora y ya hemos visto prácticamente la colección completa entonces no veo que esta etrata vaya a ser una carta que sea jugable para estándar no me parece demasiado buena por 3 es un 1-4 toque mortal con un par de habilidades un poco mediocres porque enmascarar cartas del top del mazo del rival tampoco lo veo claro enmascarar es poner boca abajo una carta una carta sea la que sea aunque no tenga la habilidad de disfrazarse vale disfrazarse es lo que hace que se dé la vuelta y se ponga boca arriba pagando el coste de disfrazarse entonces si pones boca abajo una carta que no tiene disfrazarse y no es una criatura no vas a poder darle la vuelta examinadora de pruebas por 2 es un 2-2 al comienzo del combate en tu turno puedes acabar 4 pruebas vale aquí está explicado así que no lo explico últimamente explico mucho y quizás me enrollo demasiado perdido disculpas siempre que recabes pruebas investigas vale al comienzo del combate o sea tú lo puedes jugar antes del combate por 2 es un 2-2 recabas 4 pruebas y creas una ficha de pista y eso lo puedes hacer todos los turnos crear ficha de pista crear ficha de pista no está mal del todo lo que pasa es que yo no veo ningún mazo que vaya a querer jugar este tritón detective porque recabar 4 parece ah recabar 4 es pan comido es muy fácil no es tan fácil si no es un mazo orientado a morir cartas a tirarse cartas al cementerio entonces puede que lo hagas una vez puede que lo hagas dos pero te vas a quedar sin cementerio entonces si tenías sinergias de cementerio o sea un mazo que se tira cartas al cementerio es porque las quiere utilizar de alguna manera pero si la tienes que exiliar para recabar pruebas veis la contradicción de esta carta al final es bastante mediocre para limitado está bien sé porque para limitado con que lo hagas una vez el recabar pruebas ya te ha valido la pena la carta por 2-1-2-2 que te ha creado una ficha de pista que es un 2-1 automáticamente es buena carta para limitado pero no en absoluto pasa el corte de estándar vamos a ver que aquí hay una cosa muy extraña esta carta me llamó mucho la atención en cuanto he visto este coste y estas estadísticas Edrim director de la agencia por 5 es un 5-5 vuela no está mal ¿vale? detective Arconte que cuando entra en juego investigas dos veces madre mía es muy buena esta carta ya solamente cuando has leído esto es un 3-1 automático el problema es que mazo quiere jugar esto ¿vale? porque ningún mazo de criaturas agresivo va a querer jugar esta cosa es un coste un poco alto y además doble blanco doble azul y los mazos de control no es una criatura parece controlera sí que es cierto que es de ventaja de cartas pero para el mazo azul blanco típico de control sacar esa ventaja de cartas le va a costar mucho monada adicionalmente ¿no? bien puedes pagar 1 y sacrificar un artefacto ah bueno cuidado que has puesto dos fichas de pista nada más entrar en juego Edrim gana tu elección la habilidad de vigilancia vínculo vital o antimaleficio hasta el final del turno o sea que gana habilidades que o bien protegen a Edrim o bien le dan vigilancia para poder atacar y luego bloquear o bien incluso le dan vínculo vital para ganar esas vidas tan importantes esta carta es muy buena ¿vale? o sea la parte estrella es esta segunda parte que hace que tenga una sinergia con las fichas de pista que ella misma pone al entrar en juego si la juegas con 6 manas enderezados por ejemplo o sea perdón si la juegas con 6 manas gastas 5 en Edrim y el sexto mana lo gastas en poder protegerla sacrificando y dándola antimaleficio sacrificando una ficha de pista así que es una es la típica 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 carta azul blanca de mazos de control que domina que domina metajuegos e incluso azul blanco midrange no hace falta que sea control puro ¿vale? es una carta buena esta me extendería muchísimo que no la viésemos en muchos mazos esta carta la veo buena lógicamente requiere un mazo azul blanco no un mazo azul blanco agresivo no tiene pinta de que esto vaya a encajar en ningún mazo blanco azul blanco agresivo ni tiene pinta de que el mazo de detectives vaya a ser algo real pero la carta es muy buena y tiene unas habilidades muy buenas y si además puedes poner dice sacrificar un artefacto o sea no tiene por qué ser una ficha de pista puedes sacrificar cualquier otro tipo de artefacto carta buena Edrim es buena un poquito cara requiere un mazo azul blanco que se pueda permitir jugar una carta de este estilo pero la carta es buena es la típica el típico finisher de mazos azules blancos de control que ha habido toda la vida que puede tener vínculo vital que se protege a sí mismo que ataca y bloquea porque tiene vigilancia que además vuela y es grande 5-5 muy buena carta este Edrim verá juego verá juego seguro Fisbon Feérico por 3 es un 1-4 que vuela detective Hada tiene disfrazarse 3 vale no voy a explicar ya lo de disfrazarse además ya lo he explicado cuando se ponga boca arriba lo cual te va a costar 3 y 3 6 manás en total miras las dos primeras cartas de tu mazo pones una en tu mano y la otra en tu cementerio mucha inversión de maná para un 1-4 vuela que te da una carta de ventaja de cartas demasiado maná para una cosa tan pobre es una carta que es decente para formato limitado pero no para estándar vale cuando veis una común casi siempre van a estar diseñadas para limitado la hílice de relámpagos no me acordaba la reditaban en esta colección sí que lo vi no sé cuándo la anunciaron pero hace ya mucho tiempo anunciaron que la hílice de relámpagos la iban a reditar en esta colección es una de las mejores chispas de la historia por 2 instantáneo 3 puntos de daño a cualquier objetivo y tú ganas 3 vidas es buena en todo tipo de mazos en mazos de control obviamente porque mata criaturas pequeñas y además ganas vidas con lo cual mantienes ahí a raya esos mazos agresivos y en mazos agresivos porque en un mazo agresivo es una buena chispa por 2 a ver 3 daños a cualquier objetivo si sacabas aquí el texto ya sería buena de hecho actualmente tenemos la descarga de rayos en estándar que es maná genérico y rojo se acuesta 2 hace 3 daños a cualquier objetivo ahí se acaba el texto y se está jugando muchísimo en los mazos rojos agresivos todos llevan 4 copias bueno pues esto es igual de bueno que una descarga de rayos pero mejor porque si llevas blanco claro requiere tener blanco pero si tienes blanco ya ganas 3 vidas y dices ¿para qué quiere un mazo agresivo ganar 3 vidas? pues cuando un mazo agresivo se enfrenta a otro mazo agresivo la carrera por las vidas la carrera por la victoria está siempre muy cerradita muy ajustada entonces esta carta es la que marca la diferencia entre el mazo que gana y el que pierde el lice de relámpago es una de las mejores chispas de la historia del juego porque es además versátil la puede jugar cualquier tipo de mazo agresivo de control midrinch o lo que sea muy buena reducción por cierto y de hecho hace un rato he comentado ah dudo que vaya a haber mazo rojo blanco agresivo pero si lo hubiese tal cosa el lice de relámpago es la típica carta que puede propiciar que muy fácilmente haya mazos rojos blancos agresivos o que haya mazos rojos blancos de control le metes azul y es el típico mazo de control típico típico azul blanco rojo azul para los contrachizos blanco para las iras de dios y rojo para el lice de relámpagos se ha visto infinidad de veces en la historia de Magic muy buena carta muy buena reedición y vamos a leer el infernal fisurante por 7 6-7 alcance puedo bloquear voladoras y disfrazarse 6 cartas para formato limitado solamente para mazos que puedan permitirse juntar grandes cantidades de mana porque si no casi no merece la pena un 6-7 alcance es un buen pino es una criatura muy grande pero tampoco tiene ninguna habilidad súper reseñable voy a terminar aquí el vídeo que nos estamos ya aproximando a una hora de tiempo para que en el vídeo de mañana terminemos las cartas multicolores que me faltan en análisis y también vemos los artefactos y las tiras que creo que son una cantidad de cartas relativamente pequeña y más o menos este vídeo que se ha ido pues eso 52-53 minutos mañana hagamos otro vídeo de 52-53 minutos así que nada ¿qué me están pareciendo las cartas multicolor? a ver sinceramente me están pareciendo más flojas de lo que yo esperaba un par de joyas bueno la lista de relámpagos vale pero yo aún no he visto lo que suele ser lo habitual que las cartas multicolor son las que al final determinan el formato el metajuego lo que sí que he visto es que las cartas multicolor van a determinar mucho el formato limitado eso sí que es cierto ¿vale? porque la mayoría de las cartas que he visto no sé por qué multicolor son cartas diseñadas para formato limitado y muy poquitas son buenas en estándar bueno mañana seguiremos porque a lo mejor en la parte que nos queda todavía por ver está la crema de la colección no lo sabemos mañana lo veremos la crema de la crema de la crema